Hola chicas, hoy vamos a preparar unas tejas de coral para decorar postres. La receta está en la caja de descripción. Un beso. Hola chicas, hoy vamos a hacer unas tejas de coral para decoración de postres. Vamos a necesitar una pizca de sal, aceite, harina y agua. Mezclamos todos los ingredientes en nuestro vaso de la batidora. Y la pizca de sal. Y lo batimos. Y la pizca de sal. Bueno chicas, esta es nuestra base. Ahora si quieren pintarla pueden usar colorantes. Yo voy a usar rojo. Y voy a usar naranja. Ahorita les enseño como se hace. Bueno chicas, ahora vamos a darle color. Y ya está. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno chicas, nuestra sartén tiene que ser anti-adherente. Ya está calentando. Ya está calentando. Ya está calentando. Cuando deje de burbujear. Ahí lo sacamos. Ahora limpiamos con papel absorbente. Y hacemos el otro. Ahora limpiamos. Gracias. 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 verses 6-7-6-7-1-8-4-7-8-8-8-9-8-7-1-8-5-9-10-7-9-10-9-7-9-7. Bueno, chicas. gobernante descansionados. El negrito, el amarillo y el verde, ahí te les enseño como decorar un postre, bueno chicas, para poder guardarlas podemos usar un tupper, un tupper como ésta, ponemos un papel, un papel toalla, la teja, otro papel, la teja, otro papel ahí, la teja, otro papel, la teja, un papel, la teja, otro 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 papel, la teja esto como es grande lo podemos partir y lo tapamos cuando quieren decorar un pastel lo rompen y así les quedaría el pastel bueno chicas espero que les haya gustado el video cuídense bueno chicas espero que les haya gustado la receta un beso